Mira, aquí agarramos la mitad y lo ponemos acá. Mira, puuuh. Porque nada más contaba con uno. No contaba con la información de que teníamos dos. Pues podrías minar piedra y hacerte uno tú, Rivers. Pues sí, pero no había tenido tiempo. Pero te pesan las bolas, Rivers. Te pesan los huevonchos. Mis huevotes me cuelgan. Ah, ¿sí? ¿Te cuelgan los huevos? Sí. Ok, Rivers. Me nariza la traducción, güey. ¿Qué dice? ¿Mi ex, Hank? ¿O qué decía? ¿Dónde? A ver, déjame, Leo. No estoy de aquí, así que no te había dicho información en mis bolas. No, no sé qué decía, la verdad. No sé qué decía. Tú agarra hierro, agarra hierro, agarra hierro. Tú dale, tú dale, tú dale, tú dale, Rivers. Tú dale, Rivers. A ver, ¿y sirve que me hago más armadura, no? Sí, exactamente, así es. Así es, tío. Esto me lo pongo aquí en la cabeza mejor. En vez de acabar.